¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! Bien, 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 bien. Atento al medio. Míralo. Míralo, bien. 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 Vamos, Míralo, bien. Así se preparan los partidos, muchachos. ¿Bien? ¡Toma tuya, Waldo, eh! ¡Toma, Waldo! ¡Bien! ¡Bien, amigo! ¡Bien, Waldo! ¡Dale, que jugo! ¡Volvemos, Apo! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bien, amigo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Waldo! ¿Está bien? ¿Está bien? No, te vi con una cara de... ...japate de aliado, boludo. ¿Pasó con cara de Dolores o qué sé yo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Waldo! ¡Arriba! ¡Tira! ¡Eh! ¡Pacocho! ¡Pacocho! ¡Oh! Buena, buena, Paco, buena. Bien, Nacho. ¡Anda, otra! ¡Anda! Cortamos. Cortá, Waldo, cortá. Cortá. Tranquilo, eh. Tranquilo. Cortalo, cortalo, Pancho. No te gana, no te gana, no te gana. Eh, solo, 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 solo. Eso, dale. No hay tanques que te dejen algo para vos, boludo Yo estoy para mirar nada más, bro Les enseñaste bien, boludo Sí, pues, dale, dale, Eduardo Sí, David Ahí, uno, los dos ¡Alto, sí! ¡Lleva a estar tú, leva a estar tú, leva a estar tú, leva a estar tú ¡Muy bien! 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 Va a tener esta ¿Esa? ¿Todo un toque blandito, bro? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por la duda, si queda, Rafael Está medio blandito No ¿No? ¿Listo? ¿Con cualquier cosa? No, no, no ¡Juego! ¡Oh! Moreau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Nacho! ¡Muy bien! ¡Llegás, llegás! Bien, Nacho, bien, bien, bien. ¡Fuego! ¡Temple de vos, Nacho! ¡Temple de vos! ¡Sí, sí, llegás, 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 llegás! ¡Nico! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, venga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Begui! ¡Que se cruce! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Bien, el vuelvo no te gusta, boludo! ¡Epa! ¡Bien, el vuelvo está bueno en la pelota de este! ¡Vamos, vale ahí, la calidad! ¡Muy, paga! ¡Muy, paga! ¡Muy, paga! ¡Qué, pucha, bien! ¡Bien, paga! ¡Bien, paga! ¡Bien, paga! ¡Bien, paga! ¡Bien, paga! ¡Eh! 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 ¡Bien, paga! ¡Venga! ¡Bien, paga! ¡Ben, paga! ¡Chas, chas! ¡Bien, paga! ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Se lleva! ¡A juego! ¡Gaspo, Gaspo! ¡Dale amigo, dale! ¡Dale, dale, dale! Sí, lo re enganchó abajo, acá ¡Ya, nos tocó papel! ¡Vamos! ¡A juego! ¡Gusto, eh! ¡Está ahí está, Pájaro! ¡Dale! ¡Está abajo, Pájaro! ¡Dale, dale! ¡Bájaro! ¡Gracias! ¡Bájaro! ¡Dale, dale! ¡Gracias! Bien, bien, bien Enseñones En el presente Vuelto Vuelto ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Sí, está bien! ¡Bolo! ¡Te va la bola, te va la bola! ¡Marco! ¡Vos, mira atrás! ¡Lo tenés que amonestar, eh! ¡Vos lo tenés que amonestar! ¡Bien, tute! ¡Ahora! ¡Sammy, Sammy! ¡Mamite, parao! ¡Medio, ve! ¡Solo! ¡Sí, sí, por favor! ¡Cállate, Nacho! ¡Dale, bruno! ¡Ahí está, bien! ¡Bien, jugá, bueno! ¡Ada, Dani, ada, Dani! ¡Ada, Dani! ¡Cifá, policio! ¡Bien, Dani! 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 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 20 28 29 30 Cerrate Facu Arco Cerrate ahí para recibir el centro 1-0 Cerrate que este la diánsito Vuelas Vuelas Sí, sí, sí ¿Y? ¡Ey! 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 ¡Bien laza! ¡Ey! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Uno! 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 ¡Vamos! 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 Todo movido al final, ¿eh? Es bueno que me repartan tipo el trabajo de la calidad, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Ya te llamo! ¡Ah! ¡Era un karma! Como estar adelantado ya. No, es aviones. ¡Bien amigo! ¡Aleí todas yo eh! Ya esta boludo, sentate, sacate los botines. Ni dado. Encima primer tiempo todavía. ¡Bien! Tranquilo, macho. ¡Bien! ¡No! ¡Bien! 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 Listo, listo. Tranqui, tranqui, tranqui. Maniguada. Es el momento de estirar. ¿Esta es la hora de entrar? Volé un poquito. Volé un poquito, Pacu. ¡Echo! ¡Dale, dale! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! ¡Aquí está! ¡Buf! ¡Llegao! ¡Qué huevo, dale! ¡Llegao! Sí. Sí. ¿Cuidó como lo sacó? ¡Llegao! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué fue eso? ¡Era un golazo! ¡No! ¡Era un golazo! ¡Gracias! Igual vos no somos, vos la vas a colgar la mierda Te podés pasarme la para acá y te doy esta La verdad es que si no me voy a sentar ¿O no? ¡Barco! No voy a aguantar Cuidado Ticho ¡Uh! Justo La plata busca jugada, viste Justo ¿Se despertaste? La red pinchaste me parece Se despertó, vea como quedó Se le echó, ¿no? La pegabas a matar ahí, quedaba ahí jajaja 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 ¿Sí? ¿Dónde deja el auto? Siempre con un rapido, pero... Joder, con el jabón estable, con el shopping ¿De qué shopping? Yo la vez que fui... No, 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 no ¿Quién fue, boludo? ¿Por qué le...? Yo te decía... Era un buen... ¿Y esta? Esa acá, esa acá Guardiaste, manchado Uh, esa no Estaba re-friada Estaba re-friada Ahora no va a poder dirigir el... Jajaja ¿Cómo es la caja? ¿Qué llaman? ¿Qué llaman que la dirige? ¿Militincho? ¿Militincho se va a convertir en él? Ya me lo quiere bajar, maldito No quiere saber nada, como, eh No, no, no Nadie vio eso Nadie lo vio esto Estaba viejo Estaba viejo Un año más me van a aguantar Una banda ¿Una C se tiene? Yo creo que es tres No sé si llego yo o cinco Todo el mundo 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 No va bien Lo veo, muy claro Ahí se va Dale, te voy a ir Voy a probar Sonado el activo La instantáculo Yo no filmo más hoy Igual proba tranqui boludo ¿Estás por fin, tío? Sí, sí Ah, está ahí por privado, botín Vamos a pasar ¡Vamos! ¡Ey! Me va a agarrar hipoterme, amigo Fija Está mojado Sí, mal ¡Contalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Dónde estás? ¡La frente! Ah, bueno, te vas a joder ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Uno más! ¡No! ¡No te veas feliz! ¡Alquero! ¡No te veas feliz! ¡Alquero! ¡Vamos! ¡ ¿Lo agarrabas ese último? ¿Lo estabas filmando el último ese? Si, boludo, lo pedido. O sea, empecé a filmar cuando le tiró el cañón. Si agarrabas ese gol ya te podías seguir, eh. Cerrado, pero ese gol cerrado. ¿Después juegas a qué nivel? A una cancha, ¿no? Vení más, vení más, Miguel. Si queda vos, se queda Moncha. No sé, si se va a jugar en la uno seguro lo haga Moncha. Pues la uno está en horario. Bien, Laza. ¡Gol! 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 intermediate y le quedará a mitad de camino. Bocha. No no arranca eso bueno, segunda vez, ignorado quiero saber si le duelo es una paja las paralíticas te dejan dolorido si, encima después si te enfriás te va a doler claro, multicolor vienen los muletones esos esta parte de acá sabe los muletones que tenía ¿estás jugando vos, Magui? comarcas, comarcas mirá que se fue la voz mire, espalda, mire bien, 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 muy bien mati, pasale esa 4, 4, 4 vamos, leito, que ya nos vamos, amigo vamos, vamos, una horita más, amigo, dale tengo una fiebre, amigo estoy volando el fiebre, boludo nunca te vi así pues no le decís a Moncho este algo para bajar no, tengo, pero igual, 25 ¡3, 4, 3, 5! ahí va pájaro látima, hé, látima, dale ¡allá, allí va, aquí para la nuosto de Felipe! Lo que faltaba, ¿no? ¡Rapidoo! Me muero, me empiezan. Yo me rofendo, me voy a ver, boludo, y me voy. ¿Pero por qué te has enojado? Me empiezo, boludo. No da. Es loco, qué bien que juega Beata. Ahí te digo. Ahí te digo. Para que Dani se vaya a comer. ¡Ven! 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 ¿Me he pasado wifi? ¿Te pasaste? ¿Te he pasado sin derrumbro? ¿Qué? 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 Mirá lo Mati tratando de sacar la pelota atrás conmón en la mano. ¿Qué? ¿Juega? ¿Por qué? Juega. ¿Internet? ¡Juega! 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 Juega! ¡Apar del titri y el pucho! ¿Qué es así? ¡Ven, Nacho! ¡Ven! ¡Ven! Bueno, el celular, claro. Sí, está bien. ¡Tá bien, amigo! Se te cayó. ¡Vamos! 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 ¡Llá! ¿Se te cayó, Leo? ¿El papel que te envuelve? Bombón. ¡Aaah! ¿Querés que arreglamos la besa con la mano? ¡Wes! ¡Juega! ¡Una! ¡Una! Ah, bueno, bueno, Dani también, me diría que lo esperé así. ¿No? No. Me dejás, me... Si arrancás así vos, me ponés nervioso, boludo. ¿Vas a filmar cualquier cosa? Si. Bien, Nachito. ¡Que se va! ¡No! ¡No! Vení a acá, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Venga. ¡Lata, venga, venga! ¡Ya está! ¡Dale, salga de punta! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Listo! ¡Listo! ¡Venga, venga, venga! ¡Listo! ¡Venga, venga! ¡No le están salgas de punta! ¡Estamos! ¡Bien, venga! Todo tranquilo Amigo, va a salir la sesión de Pablo Londra Y si acá tengo los mensajes, boludo Amigo, va a salir la sesión 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 Amigo, va a salir la sesión